Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Para los consejos comunitarios de Juan Chaco, Ladrilleros y La Barra Las alternativas de consumir agua son muy pocas Debido a la falta de una planta de tratamiento Un claro ejemplo de ello es la utilización de tanques de almacenamiento de aguas lluvias Única opción para obtener el recurso hídrico en esta zona Pues para quienes no tenían suficientes tanques de almacenamiento Cuando dejaba de llover tres días Para quienes no tenían muchos y otras veces una semana Aquí ya hubiese hasta meses sin llover Pues lógicamente los que aquí vivimos pasaban la mayoría mucha dificultad Y era difícil atender a los turistas también Porque generalmente esto sucedía en épocas de alta temporada A principios del año o también entre julio y agosto Entonces se hizo imperiosa la necesidad de construir un acueducto de agua potable Con el fin de suministrar el preciado líquido a la población asentada en la zona y a los turistas La corporación ha hecho una de las mayores inversiones en el Pacífico Que ha sido poder beneficiar a estas tres comunidades de agua potable Cerca de 12 mil millones de pesos está invertido en todo este sector Mientras se pone en funcionamiento el acueducto Técnicos de la CBC y funcionarios de la Alcaldía de Buenaventura Han realizado jornadas de sensibilización con la comunidad Para que hagan un adecuado uso del recurso hídrico Y que no solamente dejen de usar el servicio de agua lluvia Que lo sigan usando pero que el agua potable lo tengan como indispensable Para el consumo y también para atender a los turistas que llegan a esa región Porque se espera que con este beneficio del agua potable puedan venir mucho más turistas Por la calidad mismo que se va a generar en los servicios que prestan Tanto los hoteleros o la comunidad en general La CBC ha sido como la institución con quien más en general nos hemos relacionado realmente Y para el caso específico del acueducto pues han estado siempre acompañándonos Siempre pendientes Falta la parte de embellecimiento, de encerrar y terminar algunos retoques Que son necesarios para poderle entregar de manera definitiva Que es lo que corresponde a la primera fase Con el cual la CBC realizó el contrato con Aguas Conchaco Para poder así ellos darnos entrega a eso Y poder dar por finiquitada esta primera fase de construcción del acueducto El acueducto se abastecerá del sector conocido como el Agujero A unos 7 kilómetros de Ladrilleros Donde se construyó la bocatoma para luego transportar el agua hacia tanques Y así surtir a las comunidades de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra El agua potable es beneficiosa para todos Y para la salud sobre todo De los que aquí vivimos Y los turistas especialmente Que nos visitan, que de pronto no están acostumbrados a tomar agua lluvia Y de todas formas el tener agua tratada Para ellos va a ser bastante beneficioso La operación y mantenimiento del acueducto Generará algunos empleos beneficiando a los habitantes de esta región del Pacífico Vallecaucano Y son ellos quienes van a vincular Para que la mano de obra que va a participar O que va a desarrollar actividades dentro de esta empresa de acueducto Aquí en esta localidad Sea la administración y sea gente de aquí De los tres sectores quienes vayan a participar en este proyecto Desarrollando pues capacitados En todo un proceso de educación Es así como en poco tiempo será entrega el acueducto de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra Donde se espera que se beneficien más de 3.000 habitantes Y se conviertan en escenarios únicos para realizar ecoturismo Si usted quiere conocer más sobre el acueducto de esta zona Puede comunicarse al teléfono 242-3686 de la CBC en Buenaventura El 71% de la superficie del planeta es agua Pero solo el 2,5% es dulce Ese 2,5%, el 70% está congelada en los cascos polares Y el 30% restante está en aguas subterráneas y humedad del suelo Si es tan poca, ¿por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia, cada gota cuenta CBC, comprometidos con la vida ¿Sabe usted cuál es la lombriz más grande del mundo? Existe una especie de lombriz de tierra en Australia Que puede crecer hasta 3 metros Conéctese con nosotros al correo electrónico Cuentosverdes.gov.co Y a cuentosverdes.telepacifico.com O escríbanos a la carrera 56, número 1136 Edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Comprometidos con la CBC en Santiago de Cali